Parado, ¿eh? Porque tenía tiempo. Si le daba tiempo, hasta sacar de centro otra vez. En fin, pues, ocasión del Valencia, pero esto está... ¡Otra de Cavani! ¡Esperate, Paco Mariño! ¡Gol! Puede ser fuera de juego, ¿eh? Puede ser fuera de juego el primer. ¡Gol del Valencia! ¡Ahora sí! ¡El matador! ¡Uruguayo y Vinson Cavani! ¡Buena jugada trenzada! ¡La llevó por dentro, Klaiver! ¡La pared! ¡Terminó la pelota en Edinson Cavani! ¡Que machaca abajo con el interior! ¡La toca Mariño, pero no es suficiente para el Sporting! ¡Marca el Valencia! ¡Diez de partido en el Molinón! ¡Uruguayo Cavani! ¡Sporting 0! ¡Valencia 1! No, no hay para el juego porque... Muy rápido los jugadores de Gattuso. ¡Mire Samulino! Puede ser uno para uno. ¡Mire el segundo! ¡Ahí está Samu! ¡Chuta Samu! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué bueno es! ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Kluiver, eh! ¡La contra y a matar! ¡Kluiver, eh! ¡Samulino al espacio! ¡El sprint! ¡Kluiver, Kluiver! ¡Sporting 0-Valencia 2! Yo también pensaba que era Lino porque como estaba jugando más en... ¡Gol del Valencia! ¡Atención que hay goles! ¡Gol! ¡Gol del Valencia! ¡Cada contra! ¡Es mucho peligro para el equipo de Gattuso! ¡La lleva bien el Valencia por dentro! ¡La apertura a la derecha para Edinson Cavani! ¡Qué bien lo hace el matador! ¡Cómo recorta sobre Inshua! ¡Se la acomoda a la izquierda! ¡La pone en la escuadra al palo cambiado! ¡Golazo de Edinson Cavani! ¡Marca el Valencia! ¡39 en el Molinón! ¡Esto empieza a ser goleada! ¡39, Sporting 0! ¡Valencia 3! El gol es una preciosidad, eh. Albed da la definición. A ver si en esta vez consigue salir del... ¡Gol del Valencia! ¡Hay otro gol en Gijón! ¡Gol del Valencia! ¡Qué buena jugada! ¡Pelota a la espalda, Marcos André! ¡Corre a la espalda de la defensa del Sporting! ¡Mete pase de la muerte! ¡Y ahora sí! ¡Samulino sin portero! ¡Marca el cuarto! ¡Goleada del Valencia en el Molinón! ¡64 de partido Sporting 0! ¡Valencia 4! ¡Banquillos Borja! Pues mira, justo iba a preparar Gattuso un segundo cambio. Que a su vez iba a ser doble. Iba a entrar Fran Pérez. Iba a entrar también Ilaix Moriba. Finalmente casi que el Valencia ya lo celebra con...